Muy buenas gente, sed bienvenidos a Avatar Frontiers of Pandora Muy buenas gente, continuamos con Avatar Frontiers of Pandora Ahí viendo el picado de pelusilla, madre mía el picado que se ha marcado Y hoy va a ser el último raideo de la serie Vamos a alimentar la pelusilla que está aún un poquito de hambre Hoy va a ser el último raideo de la serie Vamos a verlo aquí un poquito en el mapa, os explico lo que vamos a hacer Lo primero, vamos a ver cómo está la base de raideo final de la serie La última base que es base de perforación omega Vamos a verla, cómo ha quedado después de aquel raideo y aquella explosión Y después nos vamos a dirigir a lo que creo que es el raideo o la misión más difícil del juego Que es el procesador láser de minerales alfa O si no es la más difícil, es de las más difíciles, es nivel top Dos niveles por encima de la base, de la última base de la principal Que veis que era nivel 18 Entonces esta es nivel 20, está por encima de nuestro nivel Y veremos, esto es acercarte allí De hecho la misión la podremos activar por aquí Están misiones por aquí, es esta, vale Nos activamos esta misión, procesador de láser de minerales Nos dice, Solec me advirtió de que la base grande de la RDA en la cresta hoja piedra Tiene la mayor concentración de efectivos de la RDA en todo el bosque de Klingor Entonces yo creo que esta será, si no es la más difícil, de las más difíciles Pero lo primero, nos marcamos el puntito este para tenerlo ubicado Y esto es, este es el lugar donde fue el final del juego Y quería verlo, porque no lo había visto Y quería verlo con vosotros, como quedó Todo absolutamente reventado Pero entiendo que pese a que la bomba explotó No explotó donde Mercer quería que explotase Que era enterrarla muchos metros bajo tierra O sea, quería algo así como lanzarla hacia el agujero Y, digamos, causar unos destrozos mucho mayores Al reventarla bajo tierra Entonces entiendo yo que Pues eso, que fue un destrozo bastante Bastante comedido, vale Vamos a dejarlo ahí No sé si aquí, al acercarte Podría llegar a haber algo A nivel de, no sé, de easter egg O a nivel de luteo Pues no veo que haya Digamos, ningún easter egg Ni ninguna historia Nosotros accedimos a este raideo desde aquel lado del tronco Por aquella cueva subterránea Vamos a irnos a un punto cercano Como por ejemplo este, que es el balcón errante Punto muy guapo, por cierto Muy bonito Vale Muy, bastante inicial en la historia Aquí siempre vengo aquí Me tiro para abajo Y le llamamos a Pelusilla en pleno vuelo Y nos dirigimos a ese extractor de minerales Lo tenemos a 2,3 kilómetros Pero ya se ve perfectamente Bien, entonces Esta base, cuidado Cuidado porque está por encima ya de nuestro nivel Esto es lo más top del juego Y aquí igual me ponen del revés Lo veremos La cosa es que esto Sí o sí Tiene mogollón de torretas Perimetrales De hecho yo creo que todos los Digamos los pilares que se ven ahí Serán torretas Entonces lo que voy a intentar hacer es Acceder a lo loco Vale, acceder a lo loco No sé si por tierra Sería mejor por tierra Hacer un arrasante Igual haciendo un arrasante Hasta que nos entre la fase de la quest Porque es la instalación de la red más grande La región del bosque de Clicón Entonces voy a intentar ir para abajo Y meterme para dentro Con el Icrán A lo loco O sea, a lo loco Que viene siendo al loco A lo loco Pero no sé ni a dónde Entonces intentaré cubrirme Intentaré ir Yo que sé Haciendo aquí unos toneles o algo Yo que sé Aquí mismo Yo que sé Voy a parar aquí por ejemplo Voy a parar aquí por ejemplo Y me ubico A ver si nos manda Evolución a la fase de la quest O es que No sé por dónde Hostias tengo que ir Sinceramente Así que Bueno Las veremos Las veremos venir Estamos dentro Estamos dentro de la instalación Vale Y ¿Qué tengo que hacer Aquí? Ya he entrado con el Icrán Igual tenía que haber hecho Un acercamiento desde el exterior Así No me salta aquí Ni fase de quest Lo lógico Suele ser En estas Yo venía completamente Decidida Que me iba a saltar Alguna fase de quest O algo así En cuanto entrase Pero veo que no Ahí abajo Veo mogollón de torretas Estas torretas Yo las puedo destruir Lo que viene siendo Ni de coña Vale Y ya he llamado la atención Es que claro Hostias Que liada He hecho una liada Bastante gorda Me da la sensación Porque me ha parecido Ver una trampilla Pero claro Que igual no es trampilla Para acceder ¿Realmente yo creéis Que me puedo cargar esto? Hombre Me lo podría llegar a cargar Pero muy mal Entonces Voy a intentar bajar de aquí Madre La que he liado Sin matarme Lo cual será un poquito difícil Lo voy a intentar Voy a intentar Que me pierdan De vista De las torretas E intentar Ir en sigilo Ahora mismo No me ve Juraría que ahora mismo Me está buscando Por arriba Esa torreta Ahí me está viendo Alguien Hay otra Hay otra Si Si me ve ¿No? Infiltrate Vale Es que desde arriba Mira esto Esto es lo que yo he visto Desde arriba Por eso venía aquí Y esto es lo de infiltrarme ¿No? Y entiendo Que esto será Una especie De red de túneles Por todos los alrededores Que habrá un montón De trampillas Efectivamente Habrá un montón De trampillas Yo me he tirado Por aquí No Esto es otro punto O sea Por aquí también Entiendo que podría haber entrado Por diferentes Es como Es como si hubiese Una red de túneles Digamos En la zona perimetral Yo he visto una entrada Pero podría haber visto otra Vale La cosa es que Ya nos ha marcado La fase Encuentra el modo De llegar al punto de control Vale Ya nos ha marcado La fase Digamos De inicio Que era la de infiltrarnos Y tal igual Vale Pues Ahora qué Ahora subir de aquí Vale Encuentra el modo Llegar al punto de control Cuidado 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 A esto Buscar Oh Lista de servicio De la red Vale Esos son los tochos Los buenos Vale Esos son los buenos Joder 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 Vale Vale Pues esto lo voy a pasar mal No sé si lo voy a poder hacer ¿Qué dices? No sé si lo voy a poder hacer Que no le quito nada Vale Vale Los Los Humanos Digamos Me los cargo fácil Ahí no hay ningún problema Pero Los mecas Lo veo negro Gente Pero negro Negro Vale Vamos a tener aquí Un serio problema Mirad la vida Que tienen Loco ¿Veis los cachitos Que tienen de vida? Es mucho Es mucho Es mucho Es mucho No creo que así Me lo pueda llegar a hacer A ver Ahora porque me ha salido este Y este meca No me entraba A mi posición Pero si entra Lo veo A ver Queda uno Tío Queda uno ¿Dónde estás Tío? ¿Qué está? ¿Arriba? Sí Vale Debe estar arriba El que falta Ah que justo Tengo que hacer esto Ah que justo estoy Donde tengo que hacer La movida Vale Que justo estaba Donde tenía que hacer La movida Muy bien Vale Esperamos aquí Para abrir el siguiente puntito Pues La vida que tienen estos Gente Se ve que esto es Vamos Esto es bastante más difícil Creo yo Que va a ser Que la última Que la última base De hecho es que por eso Quería hacerla Porque es de nivel 20 Entiendo que sea potente ¿Vale? Hackear la consola de control De la trinchera Vale Entonces ¿Cuál es el problema? Ya El problema va a ser Tenemos que ir a otro sitio El problema va a ser La cantidad de munición Que voy a tener que gastar Y la cantidad de curas Que me voy a tener que gastar Será por ahí Tío Entonces claro Igual va a estar ahí El limitante Meten muchísimo Vamos a ir intentando Siempre ir a full de palos Y a full de todo Por aquí De hackear la consola De control De la trinchera De carga Vale Y aquí abajo ¿Hay algo? Perdona La he liado La he liado Tirándome aquí ¿Y ahora cómo subo? Ah vale Tenemos aquí cable Vale, vale, vale Tenemos aquí cable Es decir Hay que pasar por arriba Vale A ver Aquellos están por detrás Me interesaría Cargarmelos primero Vale Aquellos de por allí Si les diese desde aquí ¿A qué le puedo dar desde aquí? Sí Y ahora es posible Que me haya visto el otro ¿Pero qué tamaño tiene esto? Te lo dije Estoy mirando los planos Y en la parte trasera Hay una puerta Hacia la zona de procesamiento De gas Tendrás que buscar La forma de abrirla Vale Si mato a ese Me va a ver el otro Hay que esperar Que se dé la vuelta Ahora Venga cojones Levanta la cabeza ¿Dónde está? Venga 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 Dios Me he cansado Me he cansado Venga Vale Si por lo menos Nos quitamos a los Hay que ir así gente Porque los mecas Están muy rotos ¿Vale? Ah este está aquí dentro Eh Y va a ser a donde yo Tengo que ir ¿No? Vale Pues voy a hacer una cosa Eh Antes de hacer esto Voy a intentar matar A los mecas Pero No lo veo nada Claro Guay Mogollón de puntos ¿Qué dices tío? Ah no me das Ah no me das Aquí Ah si 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 que me das Si que me das Si si que me das Puta madre Si que me das Si 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 que me das Si que me das Si que me das Si que me das Tiene mucha vida gente Mucha vida Va a ser complicadito Hacer esto Ah bueno Se intenta Vale Estamos sin flechas Recupera aquí No Granada Tu puta madre Granadazo Que me he comido Pero 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 Rico rico eh Y con fundamento A ver Aquí me aquí me das ¿Qué dices tío? Y va y me mata Vale Podemos utilizarlo De fuerzas renovadas Lo vamos a hacer Pero esto significa Que ya Me quedo sin esto Si no me equivoco Creo que solo se puede utilizar Una vez Joder de verdad eh Ostias Vale Tenemos la sala limpia Que es lo que deberíamos Hacer ahora Antes de Entrar en esa zona De la trinchera Que entiendo que es Eso es Que entiendo que es esto Habría que pillar palos Esta base Vamos a tener que hacerla Así eh gente Vamos a tener que hacerla Mirando muy bien Eh todo Rehabituallándonos Ah tenía aquí Lanzacohetes Tu Vale tenía aquí Lanzacohetes Pues vamos a tener que Hacerla rehabituallándonos Digamos siendo Dentro De nuestras posibilidades Pues lo más precavidos En cuanto a En cuanto a curas En cuanto a todo ¿No? En cuanto a munición Ir siempre A tope De palos De lanzas A tope Vale Entonces Sobre todo Para seguir bien Lo que nos haría falta Sería Una cura Vale vale La veo la veo la veo Vale entonces Limpiamos bien Esto si que no he hecho Digamos durante la serie Porque no me ha hecho falta O sea normalmente Según íbamos avanzando Íbamos pillando Sobre la marcha Va a estar arriba Tío Contacto con el objetivo Toma contacto Vale aquí tenemos otra cura Vale aquí dentro Hay otra curita Y hay que tirar aquí De hackeo Vale empezamos De arriba a la derecha Nos vamos Aquí Seguimos Ah esto no puedo Perdona Hay que desbloquearlo Vale entonces Como llego Que es lo que tengo que Ah tengo que desbloquear El otro camino Perdonar Perdonar que estaba Con la empanadilla Vale Había que desbloquear El otro camino primero Ahora si Vamos Sobrevive al contraataque Vale Sobrevive al contraataque Es que claro Estos vienen con lanzagranadas Y la hostia Ah por cierto El lanzagranadas Voy a pillarlo Voy a pillar Las agranadas Dame Dame Joder tío De verdad Última cura Que dices tío Que ha pasado Con mis curas Muerto Ah puedo Volver a resucitar Esto no lo sabía Lo puedo hacer Dos veces Siempre que tenga comida Lo puedo hacer Yo si que no lo sabía Gente Pensaba que lo de la última Lo de fuerzas renovadas Pensaba que solo era una vez Hombre evidentemente Nos gastaremos la comida también Uff No se si lo voy a poder hacer Lo veo negro A ver El lanzacohetes Tío Está aquí Está aquí Le queda alguna bala Tío Así aprovechamos Le queda una Pero claro Este no Este me lo tengo que cargar así Para que no llame la atención Joder En serio Es que hacen un daño De flipar Mira chaval Como me ponen Mira como me ponen Eh Eh así O sea Con un rifle Mira como me ponen En un momento Vale 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 Recupera Recupera Llega hasta la sala De control De la tubería De gas O sea que Entiendo que esto Ya está La fase de De sobrevivir A la oleada Y tal y cual Entiendo Entiendo que está Bien Ahora repito Estamos sin curas Entonces Habría que mirarse Todo esto Eh Gas facility Hay que ir por ahí Vale Pero antes de ir por ahí Pues Hay que mirarse bien Todo esto Porque necesitamos Esto por ejemplo Puedo subir más Vale no Pero lo que me interesaba A mi era Incluso Bajar más O sea Bajar al piso Del que me salían ellos Y ver si aquí abajo Puede que haya algún Algún botiquín o algo O munición No No la munición La llevamos bien La munición La llevamos bien Unas flechitas más Eso sí Botiquines Tío Botiquines Mal Sin botiquines Vale Pues Igual en ese pasillo De ahí A ver dime que por aquí Va a haber alguno Tío Que va tío Que va De aquí vuelvo a donde antes De aquí vuelvo a donde antes Vale Pues no hay botiquines Por lo tanto Toca seguir Eh A ver gente Yo lo voy a intentar Si veo que Está la cosa negra Eh Pues intentaré Bajar la dificultad Os lo comento Lo comento Vale Si veo que esto Lo bajamos la dificultad Si pero yo lo voy a intentar así Vale Y así no tengo más alternativa Pues Diadema de guerrilla Exquisita Vale Veis que yo ahora estoy en 19 Si yo me equipo el nuevo Que nos ha caído Que Veis que me Sube la barra del todo Pero me pone una flechita Para abajo Eh O igual te lo marca así Significa que vas a bajar De nivel Vale Si yo me lo pongo Bajo a 18 No Me marca 19 Ahora No entiendo nada Si 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 Has visto Le vuelves a poner encima Y te baja a 18 Se ve que es un bug Que no te lo marca en el momento Ahí 19 Vale Veis que yo hago así Estoy en 19 Me pongo Este diadema Me marca que estoy en 19 Prácticamente en 20 Pero no está bien Vuelvo a pasar por encima Y me baja Vale Entonces Se ve que tienen un bug Ese era el error Que me pasaba con el pantalón Entonces nuestra diadema Era mejor que la que nos ha caído Y lo mismo nos pasó con el pantalón Que el que nosotros teníamos Este Es mejor Con este nos pasaba exactamente lo mismo Que da la sensación Como que Hostias Mira lo que me sube Pero no Te baja de nivel El tema es que no te lo marca hasta Digamos Otra vez el El escaneo Bueno seguimos Venga va Seguimos por aquí Eh A ver Bien 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 da pofitas Dame por aquí sanaciones Tenemos una por ahora Vale De munición voy bien Necesitamos Necesitamos Curas tío Vamos a andar mal de curas Y de comida como vamos De comida vamos bien Vale otra cura No veo más que curas gente Solo Llega hasta la sala de control Bien Esta es la sala de control Y nos dice Hackea el terminal de control De la tubería de gas Hackea Vale Y que tengo que hackear Yo voy a hackear el primero el botiquín Y luego ya si eso lo otro Eso Este es el que hay que hackear Hostias Tú Complicadete este Empezamos con este Seguimos Con el otro Desbloqueamos el segundo Ahora para abajo Vale Ahora seguimos Por aquí Tengo que ir para 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 ¿Dónde? Por aquí Ahora me he perdido un poco Me he perdido un poco Tengo que ir por aquí Primero Desbloqueando este Vale Y ahora con el último Será complicadete Dispara las válvulas De cierre De tubería de gas Vale Hay que disparar ahí Vale Desde aquí no llego Hay que disparar ahí A otro punto ¿Qué tienes? ¿Tú qué tienes? ¿Qué tienes? Tú no tienes nada No tienes nada Tú Lo tengo Ni que lo tengo Venga 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 No aburras No aburras Venga Sal 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 Y no aburras A ver El otro por allí A ver Hostia la que viene por ahí ¿No? Oh Se me ha cerrado la puerta Hijos de puta Hijos de puta Se me ha cerrado la puerta Pero qué vida tienen estos Tío Pero qué vida tienen Hasta los NPDs normalitos Tío Qué locura ¿No? Fuh Vale 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 A ver A ver ¿Me puedo ir por abajo? No 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 entiendo lo que no sé no le veo muy bien el ángulo a que le tengo que disparar será vale vale ahora lo veo si ahí bien entonces ahí ya está llega hasta el pozo de la escoria no sé por qué había entendido como que eran tres hay la hoste que ha pasado ahora que me ha salido otro a ver yo creo que aquí lo que habría que hacer es intentar irse no digo nada ya no por cobardía por inteligencia vale voy a intentar pillar de aquí todo y me voy a ver si me dejo algo por algún lado en plan de mira 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 lo que he visto aquí tú el meca baja aquí abajo porque se podría ser una técnica una técnica buenísima desde aquí abajo así no nos vamos dejando he dejando historias a ver el meca lo veo que está ahí vale vas a bajar de aquí tío como te ha dolido majetón como te ha dolido tú lo he perdido como le ha dolido ese reventón ahí vale fuera 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 vale 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 y ahora estoy aquí medio encerrado con el tema del fuego no salimos por aquí a ver por dónde por dónde sales a ver dónde sales no saltas aquí sí vale 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 sala limpia seguimos al pozo escoria y estamos con cuatro curas no me lo creo ni yo vale vale vamos vamos avanzando poco a poco gente está costando esta base sin ninguna duda la más difícil de momento de momento de momento de momento yo creo que de todo el juego pero de momento va la cosa de centilla de cuentos me quedaré hoy hablamos de 2 o 3 cifras vale aquí hay una caja pero me ha parecido como que iba para el otro lado el cañón de guerrilla vamos a mirarlo A ver si nos mejora, a estas alturas yo creo que ya no Pero encima del rifle Vale, nos ha caído Este, que nos dice No nos marque, si nos marca Y nos suma un pelín, vale, nos dice De pasamos a 16% de daño mientras monto Aunque es un poquito mejor, no lo voy a poner Vale, porque el nuestro No nos da daño a la RDA, y este mientras monto Entonces sí, en Icrana claro que es mucho mejor Pero ahora mismo para esta misión No me hace falta eso, madre mía tú Ni a este A ver, el pozo de la escoria tiene pinta De ser Pues una zona Muy baja, entiendo yo Vale, y lo que venimos a Digamos a reventar en esta base es algo así como un Como una especie de De tema de minado ¿No? O algo así Por eso es procesador de ¿Cómo es? De minerales Alfa o Vamos a mirar la misión por si acaso Porque tampoco es que la hayamos Mirado mucho Pero A mí lo del procesador Láser de minerales alfa Vale Pues Procesador láser Algo me dice que Están utilizando láser No sé si para perforar O para Procesar ¿No? Bueno Veremos ¡Hola! Venga ¿A dónde vas sin puntitos? Tú ¿A dónde vas sin puntitos? Esto parece un horno El pozo de escoria viene a hacer eso Ese fluido caliente viene del láser Vale Me cargaré esas tuberías para avanzar Todavía no sé qué tuberías, gente Pero las tuberías Que esperen un poco, ¿vale? Voy a intentar marcar Al menos dar un toque a cada meca ¡No, no, no, no! ¡Hay granadero! ¡Su puta madre! ¡Cura, cura, cura! ¡Me he quedado atascado! ¡Joder! Vale ¿Pueden venir por aquí por abajo? Sí, ¿no? ¿Van a poder venir por aquí por abajo? Que no sé si estamos en buen punto Si en la zona en la que te atrincheras Te la pueden incendiar Pues no mola Vale Pero yo creo que es buena técnica Intentar marcar al menos un poco a cada uno Y ir quitando primero a los pequeñitos Es que además no veo, tío No veo ¡Me he caído! Ah, me he caído muy bien Me he caído abajo Pues igual, igual estoy mejor abajo A ver Ahí pago un pequeñito Sí, este ¿Alguno más? Vale Hay tres mecas, tío Voy a ver si marco El que Al que no le he hecho daño todavía Para verlo Para verles su barra de vida siempre Ese, vale Mientras no me hagan Digamos el bukake Mientras no me Venga uno por detrás O lo que sea O es que es elite, tú Vale Hay uno que lo tengo ya casi, casi fundido Espera, 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 espera Recárgame un poquito Espera No te precipites Me voy a quedar sin palos, tú No te precipites No te precipites Tres Me recolojo No te precipites No te precipites Me voy a quedar sin palos ¡Bien!" Tres Joder, tú Granadas Uff Buat, chaval Buat, chaval Va a ser muy complicado De hacer esto Más que complicado Va a ser un poquito pestoso Para vosotros, digo, para verlo Y daros como me reviente Claro, cada vez que me meten Me voy gastando las curas Luego para los momentos críticos En los que no tengo cubierta Vale, pues Vale, vale, muerto Joder Pues venga, fuerzas renovadas Y comemos Fuerzas renovadas y comemos No vamos gastando la comida Nos vamos gastando la comida Ay, me lo he cargado O sea, hemos muerto a la vez Por lo que veo, ¿vale? Bueno, queda uno, tío Es que digo yo que esto, gente Se podría hacer ¡Hola! ¿Qué dices? Eso no ha tenido mucho sentido, ¿no? Digo yo que esto lo podría hacer Sin llegar a cargarme a todos Haciéndolo un poquito a lo loco, ¿no? Corriendo y tal Puede ser Y de lo que peor vamos es de... Vale, quiere entrar allí De lo que peor vamos es de palos, tío No me lo puedo creer Ah, teníamos aquí el lanzacohetes Sí, pero claro Sí, claro Aquí es el guapo que se mete hasta aquí Para pillar el lanzacohetes Buscando enemigos ¿Quién ha dicho eso? ¿Pero quién dice eso, tío? Vale, allí Lo veo Uno menos Vale, nos tenemos que meter aquí Y esto es una especie de caldera gigante Vale, hay que hackear el terminal De control En este punto, ¿no? Vale Estamos a full de curas O sea que de momento Vamos remontando poco a poco No, tío No, no, no No te precipites Otra vez Las prisas no son buenas, gente Corre Las prisas no son buenas, eh Venga, va arriba Perfecto Y aquí Está hecho bien Palitos, palitos Dispara la válvula De cierre de la tubería Porque están tan rotos, tío Como me metan aquí fuegardo Estoy jodido ¿Va a entrar aquí el mecha? No ¡Va a entrar aquí el mecha! ¡Va a entrar aquí! a ver aquí estamos bien cubiertos contra el meca a no ser de que nos meta a fuego dispara la válvula y cierra la tubería vale esa válvula donde leches la tenemos dame munición aquí rica rica hay que ir hacia la rutita de los mecas la válvula a ver donde hostias está hasta ahí jode tú es perro vale válvula reventada y nos da acceso por donde estaba el ventilador pero antes de seguir pues hay que mirar aquí un poquito lo que lo que podamos lootear no se si habrá por aquí algún meca caído esto por ejemplo no hemos pillado antes porque porque teníamos el inventario ahora inventario lleno pues ya está ya hemos recuperado quitando el tema de los palos vale aquí también tenemos algo vale los palos eh dame de esta dame de esta y estamos ojo eh estamos con siete palos tú estamos con siete palos mal de palos vale no va a haber aquí ni un cacharrito de estos de palos me dices vale pues vale pues no hay ni un cacharrito de palos tío que es aquello ah vale es lo de lo que me es lo del lanzacohetes bien pues nos tenemos que ir entonces por el conducto este de el conducto del ventilador que acabamos de romper vale hola y de aquí hay que hay que llegar hasta el láser siderúrgico vale eso es lo del láser la misión se llama láser por algo entiendo que sin matarme sería la idea vale esto es repuestos vale bien por aquí si uuuh vale ok vamos a tope bien pues palitos dame palos es lo que necesito que pase pase electricidad de donde que dices electricidad de donde vale nos la jugamos lo justo lo justito y necesario para ir tirando para adelante vale que aquí no está todo no está todo dicho todavía cuidado eso sí me ha sorprendido y me ha resultado un poquito cheto pero bueno es que si no bases como esta sería muy complicado hacerlas lo de que la habilidad esta de la de la muerte continua o sea de la muerte de resucitar que lo puedas utilizar varias veces vale eso es tan poquito cheto hay que darle aquí a esto porque claro siempre y cuando lleves comida en el inventario que tampoco puedes llevar infinita vale creo que se pueden llevar 7-8 comidas pues puedes ir resucitando siempre y cuando tengas más de la mitad de la comida activa vale y eso que nos acaba de entrar son unos guantes a ver si me sube es este vale pues con este pasa exactamente lo mismo vale veis que es peor el nuestro tiene 150 de salud y tal este tiene 96 es mucho peor pero veis como que me marca que me sube me debería de poner 18 vale y eso veis que entonces está mal si yo me lo equipo ahora me lo pone tócate los huevos ahora me lo pone antes cuando le he dado no me lo ponía veis que no me lo pone me pone 19 y si vuelvo a hacer así va a haber un momento en el que me lo ponga él me lo pone me lo pone sin llegar a equipármelo o sea que se ve que aquí hay un pequeño bug que a veces te marca el nivel real al que vas al equiparte el objeto y a veces no me lo vuelve a hacer vale 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 si hay que tener en cuenta eso venga seguimos esto buenísimo vamos a tope para abajo tionazo palos bien vale vamos recuperando palitos esto a tope a tope a tope hay algo por aquí para hackear puertecita vale este se ve de entrada ya larguito de entrada complicado no no es sencillo es sencillo es largo pero sencillito laberinto sencillito lo he visto claro dame raciones nos viene muy bien la comida precisamente por el tema de las muertes vale y hay que intentar ir todo el rato con más de la mitad de la vida más de la mitad de la comida modificador de tocado yo creo que este va a ser peor que el nuestro pero bueno se mira es este nos pasa exactamente lo mismo veis que da la sensación como de que te subiría medio nivel pero si vuelvo a hacer así el tiquitaca tiquitiquitiqui ahora nos marca 18 es decir es peor tiene 46 de salud y el nuestro tiene 144 vale pues 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 miraremos bien todo y nos vamos seguimos daña la lente del láser ojo mirar que pedazo de láser ya está ya está sí ha contado dispara a las válvulas de cierre de la torre frontal vale me marca una a la derecha y la otra a la izquierda vale hay que disparar ahí pero ya hay enemigos vale y otra por ahí no me gusta nada tío van a venir a lo loco no me gusta me están rodeando que mal no tengo cubiertas aquí en condiciones claro si no tengo un tal del lado tengo un tal del otro guau guau que mal que mal aquí no aquí ni de coña aquí ni de coña vete 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 hay que buscar una cubierta mucho mejor voy para abajo y a ver si desde aquí lo vemos de otra forma a ver ahí ha llovido un pequeñito y aquí hay otro que hay que quitarlos primero vale estos vale uno hemos quitado como puede moverme tan rápido por último objetivo visto aquí por última vez Me queda una cura, tío No me la quiero gastar Lo que voy a hacer es comer Por si muero Para poder resucitar Vale, tengo aquí esto Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Vale, otro menos No, 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 no Bien, 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 bien Me queda un enemigo, tío Es un pequeñín A ver, aquí ¿Qué hostias tenía que hacer? ¿Daña la lente en láser otra vez? ¿A qué pedides? ¿Que lo tengo que hacer en tiempo? ¿O lo otro o qué? ¿Por qué otra vez? Ah, esto es otra cosa Abre la tubería de emergencia Cero de tres De la galería lateral Y pierda Vale, vuelve a salir Otra pedazo de oleada ¿Cómo os lo explico? ¿Cómo os lo explico, chaval? Lo he intentado Lo he intentado Pero era complicado Lo he intentado Pero era complicado hacer eso Lo he intentado A ver Si aquí me puedo ir para abajo Para donde antes Creo que es lo suyo Vamos a rehabituallarnos Vamos a comerlo primero Cómete otra de esas Y verificamos Que estemos bien de esto Que estemos bien del otro Que jodido este tema ¿Y este? Ah, que estaba muerto Que ese estaba reventado Vale, vale, vale Vamos a darle margen Que se cure, chaval Me he quedado ahí A uno de vida, eh Me he quedado jodido Buah, este es el ítel, chaval ¿Quién me está untando así, tío? ¿Es este? Ah, que tenía otro por detrás Ya te iba a decir Claro que sí Uno por delante Y otro por detrás Te distrae Madre de Dios Ajá, te pillé Dice A ver Había algún pequeñín por ahí Curaría Que me puede dar por el ojete Pero bien, eh Este Qué puñetas ha comido Me hace muy bien de gracia Otro Buah, qué infierno Chaval Ole, reventado ese Me queda uno Que por cierto Ya sé que hay diferentes tipos de munición Y tal Pero estamos siempre nosotros con el básico Vamos con el básico A pelo A pelo Recupera, recupera, recupera No me la voy a jugar Faltando uno, tío Faltando uno No me la juego Venga, tío Ya Ya, ya, ya Vale, vale, vale Venga Flechitas Dame de esto Y nos pone Abre la tubería de emergencia De la galería lateral izquierda Y habíamos localizado ¿Dónde, hostias? Aquí Vale Eh Pregunta Tonta ¿Este láser me daña? Sí, ¿no? Claro que cuando el personaje Hace la animación esta Se levanta Agáchate, agáchate, agáchate Que viene Vale Vale, me quita un poquito Me quita un poquito Aquí tenemos que activar Las tres palancas En cuanto corra Le doy Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Vale Y en cuanto venga Aquí le meto otra vez En cuanto se vaya Ahora Me quemo Por tocar la Por tocar la manivela Entiendo que está quemando ¿No? Vale Dispara las válvulas De cierre de la torre Frontal De otra Ahora Ah Acabo de ver ahora una, tío ¿Y por qué no me marcaba la otra? Vale Una la veo por aquí Válvula de cierre Una la veo por aquí arriba Vale Entiendo que esta es una Vale Ah, solo era una Vale, vale, vale Solo era una Y fíjate que estaba al lado De donde hemos hecho Lo de las manecillas Pero no lo veía Vale Y ahora Otra vez a la lente, tío O sea Otra Otra oleada entonces Porque cada vez que hacemos Lo de la lente Nos viene una oleada Vale No ha contado Sí Sí ha contado Sí Y viene otra oleada No digo yo Esto tiene pinta, chaval De que haya algún De que haya boss final O algo así Estas bases Están tochas Buah, tío ¿Dónde da combate Loco de estos, eh? Lo tenemos a clavear Cambio de posición Granadero Granadero Su puta madre Granadero Hostia, mira este aquí Tú Élite Madre de Dios Última cura, tío Última cura ¿Qué es esto? Qué jodido lo veo Qué jodido lo veo Sin munición Sin munición Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Y de palos no te creas tú Que vamos muy allá Ahora mismo no me puedo curar, gente O sea, ahora mismo estoy jodidísimo Así en resumen Vale, pues le metemos fuerzas renovadas Voy a intentar meterme aquí en este agujero Yo que sé O escaparme de alguna forma Me voy a alimentar Por si vuelvo a morir seguido Que podía ser Me voy a intentar Escapar Intentaremos A ver, aquí había cura o algo No Es que está muy jodido, tío Es que son muchos Y es que no voy a tener munición para todos No voy a tener munición para todos Va a estar ahí el problema O sea, ya no en dificultad Si no, ya Bueno, si me los cargo así Si me los cargo así, sí Pero este es granadero Vale, vale, vale Inflechas A ver ¿Qué dices, tío? Corre, corre, corre Baja aquí Sin cura, sin cura, sin curas Corre, 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 corre Uf Y tengo la comida jodida O sea, que hay que comer Porque si me muero aquí Hay que repetir No sé desde qué punto Pero vamos De desfaz De desfaz Uf Vale, vale, vale Vale, hay que intentar matar a este A estos dos ¿Qué dices, tío? Me ha venido por detrás Qué cerdo No, tío Estaba ahí Me cago en la hostia No lo había visto Es que son muchos, tío Son muchos muy fuertes Hacen muchísimo daño Vale, otro menos Otro menos A ver Quedan dos pequeñitos por allí Y dos grandes por allá Vamos en primera Por los pequeñitos Vale Aquí de escopeta Que va bien Vale Vale, los pequeñitos están Nos faltarían aquellos Vale, los gordos Y esperemos que esto sea la última La última oleada, tío Porque Bueno, con mucha diferencia Gente, la va a ser más difícil Con mucha diferencia Seis palos Vale Recupera un poquito Por favor Recupera Me quedan dos, tío Me quedan dos Y dime que estás ya La última oleada de esto Venga Y ahora de repente Le vuelve a entrar el escudo otra vez Joder Venga, tío Puto toque Joder Qué infierno Qué pesadilla De base Jala Sin flechas Joder Dos palos Un palo Y sin palos Vámonos Sin palos Sin palos Y ahora nos dice Abre las tuberías de emergencia A la galería Lateral derecha O sea, ahora Las del otro lado Bueno Hay que hacerse un barrido De mecas De flipar Aquí Para recuperar Ah, vale Claro, algunos son de escopeta Los de escopeta no me interesan Me interesa De rifle de asalto Ah, de rifle de asalto Espérate Me has cambiado de munición ¿Por qué? Ay, ¿por qué me ha cambiado de munición De rifle de asalto? Ah, había cambiado yo Sin querer Igual Vale El tema No he esperado Tenía que haber esperado Creo que lo que quema Es al tocar el cacharro No el láser Y el sí Igual sí Ahora me ha quitado mucho Bueno, venga Que vamos con prisa Que vamos con prisa Vamos Y dime que es la última Chaval Dispara la válvula De cierre de la torre Vale Esto es lo que nos ha pasado antes También Que no encontraba la Ahí, vale Ahora sí La válvula Ahora ya solo es lo que tengo que buscar Vale, pues venga Ahí le metimos a este Y dime que ya Destruye el láser ¿A dónde le tengo que dar ahí? ¿A dónde? Digo yo que le tendré que dar En el ojo Ya Ya Vale, gente Ostias Vale Pues Igual os meto la base entera Sé que habrá sido Como una hora de raideo Pero Raideo duro, duro Está bien que se vea Completado Vale, gente Pues con esto Vamos a dar por concluida Ahora sí La serie de Avatar Porque ya tengo Otro juego entre manos Vale, vamos a pasar de Avatar A Enroded Probablemente Seguido Si ahora mismo No tuviese ningún juego entre manos Digamos Que quisiese jugar seguido Pues Seguiríamos igual Un capítulo más Con secundarias Pero como ya tengo El otro ahí en mente Pues Vamos a ver Lo que nos ha entrado Por aquí De Pelusilla Ojo Dos nuevos Dos nuevas skins Para Pelusilla Vale, pues le voy a dejar Aquí la roja Esta Que me mola Esta Vale, Pelusilla Te marcas Una nueva skin Toda chula Nada Vamos a verificar aquí Que no me dejara interesante En las cajitas estas Una PDA Una nota Solicitud de armamento adicional Vale Encontrada en el procesador de láser De Mineras Alpha Las patrullas Han visto a otro navi Mero de ando por el puesto Observándonos Esperando Uno de los novatos Dice que lleva nuestras chapas Te lo puedes creer No pienso No pienso parar A formar parte de su colección Los de arriba están convencidos De que este sitio Es una fortaleza Pero eso Solo significa Que somos un blanco mayor No podemos permitirnos De una debilidad Necesitamos más armas Solicito Dos centinelas Y tantas muevas incendiarías Como sea posible A que se estaban defendiendo tanto Porque ya habían visto algún Navi por ahí Merodeando Otro Lista de servicios Que con eso Me pillaré algún Otro arma Potente Posiblemente Porque ya tengo varios Vale Balas ¡Ujú! Arco pesado Intrépido Y diadema de tintorero Vale Quizás sea diadema Sí que nos mejore Sí Esta diadema Sí que es mejor que la nuestra Nos da más salud Esta sí que nos mejora Pero sobre todo Este por cierto Este nos da Este 18% de energía No Vale Pero sobre todo El arco potente Que es el que utilizamos nosotros El arco pesado Nos han dado esta virguería Que nos sube ¡Ah! Es igual De 189 a 179 Es igual Pero es más bonito Es más bonito Y nos dice Disparo centrado Duplica el tiempo de agotamiento Con el disparo pesado Y disparo rápido El tiempo disparado del arco pesado Se reduce en un 20% Pues igual Igual sí que lo veo mejor Y 20% de daño A puntos débiles Sí que lo veo mejor Tiene realmente el mismo daño Pero con algún extra Más por ahí Vale Pues gente Vamos a terminar La serie haciendo un pequeño vuelo Aquí de Icrán No se puede terminar De otra forma mejor Que viendo el pedazo Arcoiris ahí Pues no sé si lo había visto Hasta ahora en el juego Mira que pedazo Espectáculo de vista Y esta base Nada Volverá a formar parte De la naturaleza En cuanto nos teletransportemos A otro sitio Y volvamos Lo podemos ver ya Para terminar Vale Ya me hice un pequeño teleport Para pasar unas horas Y ver la base Como queda ya Una vez Que la naturaleza Se ha vuelto Digamos a hacer con ella Pero De camino Vamos a pillar La plantita Que os había dicho Esta última Perk Importante Que lo que nos aumenta Es Algo de relacionado Con el Icrán Vale Lo estuvimos viendo Y también Pillar unas últimas habilidades Por cierto Que también están relacionadas Con el Icrán Podríamos hacer una pequeña prueba Porque Tenemos Siete puntitos Y con estos siete Nos vamos a pillar Las habilidades Digamos De relacionadas Con la pesca Del Icrán Podríamos verlo Están desde tu Icrán Pescará peces Cuando vuele A ras de aguas profundas El pescado Restaura la energía El siguiente Aumenta La energía obtenida Cuando tu Icrán Come pescado Y de aquí Pescar con tu Icrán Te otorga El estado estómago lleno Vale O sea A mí Vale Perfecto Hay que mirar eso No sé si aquí Tendremos cerca Algún Sí, sí, sí Justo debajo Tenemos agua Pues yo qué sé A ver Fijaros la vida De la comida Que tiene el Icrán Yo ahora mismo no sé Me imagino que me meterá Algo un bufo A ver A ver A ver cómo lo hace Está pescando Está pescando Acaba de pescar Y ya está Y se ha llenado No, no se ha llenado ¿Por qué me saca el arma? Quiero mirarle Cómo pesca A hoy Vale Veis que ha pescado Y veis que se ha llenado La tripa Y a mí Me ha metido un bufo También Lo veis abajo a la izquierda Bueno, estará mi camp probablemente Me ha metido un bufo Que me pone estómago lleno O algo así Vale, vale, vale Me ha molado Me ha molado el tema este De que Con el Icrán Podamos pescar Ya no hay que andar alimentándole Si no vas al agua Pues yo qué sé A la vez que pillas tapofitas O lo que sea Vale La planta Que también Nos va a dar una perca especial Para el Icrán Me la marca por aquí ¿Me puedo meter por aquí? Uh, está aquí directamente Ya, vale Vale, vale, vale Está aquí directamente Y esta nos da una perca Que no me acuerdo Ahora mismo la veremos Pero era de tema del Icrán También importante No sé si era que consumía Menos energía O algo así Para poder volar Mucho más Digamos más tiempo A máxima velocidad Conexión profunda Es la perca ¿Vale? Nos dice El vigor de tu Icrán Aumentará en 50% Con esto le hemos chetado Bastante a Pelusilla Y podemos incluso Oírlo Con la safiduría De los jinetes Saren Tú estrecharás El finculo Con tu Icrán Ahora podéis Volar más lejos Para lifrar Grandes fatallas Y alcanzar El horizonte Vale, gente Pues con esto Ahora sí que sí Vamos a terminar La serie De Avatar Ah, no, no, no Espérate No vamos a terminar la serie Que había que ver La base Como quedaba por arriba ¿Dónde está Pelusilla? Pero bueno Aquí vemos Un nuevo amanecer Está justo amaneciendo Y aquí abajo Fijaros Cómo ha quedado La base esta De procesador de minerales De láser alfa Y su puta madre De este pedazo Capítulo Creo que La base Más difícil Del juego Si no es la más difícil Ya os lo digo De las más difíciles ¿Vale? Me quedé con ganas De ver Lo de Poder enganchar Con el Icrán A los Digamos a los helicópteros Estos Voy a intentarlo ¿Puedes verlo? Eh, derribo aéreo Ojo al derribo aéreo Vale Ha salido Derribo aéreo No podía Terminar la serie Sin ver ese tema Le metemos al grito Ahí vuelve a salirnos Ojo Pelusilla ahí Vale Bien, bien, bien Te has ganado el pan Te has ganado el pescadillo Pelusilla Muy bien Muy bien Estupendo Así que nada más gente Si os ha molado Darle muchísimo like Compartirlo con vuestros colegas Y un abrazo Gigante Y de todo corazón Para todos Y cada uno de vosotros Que estéis ahí Apoyando el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao Subtitulado por Jnkoil